y los otros también, estaban Tato, Porcel, Tato, Porcel, Calabro, estaban todos sí, parece que sí, porque les habrá parecido andando a saber, un poco muy croto para lo que querían hacer qué sé yo, pero era el alma de esta zona, esta gente, los muñecos en la ciudad, es una pena que hayan sacado unas cosas